¡Aplausos! 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 ¡Guau, guau! Buenas noches a todos. ¿Sabes? Lo más bonito para mí en este año pasado, en mi carrera, ha sido como mi pueblo latino-dominicano me ha apoyado. Y me siento muy privilegiada por haber nacido de padre dominicano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y por eso he tenido, claro, la oportunidad de tener la salud latina en mí y poder representarla mundialmente. Que le doy las gracias a Irene Taku para hacer todo esto.